Ajá, que no quieres lastimarme Ajá, que no era tu intención Que jamás imaginaste que llegaríamos hasta hoy Que es mejor terminar todo para que no sufra tu amor Lo hubieras pensado cuando me miraste con esa sonrisa que me hizo temblar Y antes de decir la frase que me hizo sentir que yo era algo especial Antes de que con tu suerte quitaras el frío de mi soledad Antes de robarme un beso y encender mi cuerpo y no poder parar No querías lastimarme, no querías lastimarme Me querías matar Dices que me vaya ahora, que aún estoy en tiempo, que puedo escapar Quieres hacer sol de mi mano para que yo corra hacia mi libertad Dime quién te dio el derecho de tomarte a pecho, el querer no salvar ¿Estás enojado conmigo por lo de Natalia? ¿O estás en los? No querías lastimarme No querías lastimarme Me querías matar Ajá O te voy a delatar Es mejor que no empecemos algo de lo que podamos arrepentirnos Y prefieres irte antes de romperme el corazón Lo hubieras pensado cuando me atrapaste en las cuatro paredes de tu habitación Cuando bajaste mis defensas y me hiciste frágil con esa canción Antes de cerrar la puerta y dejarme nerviosa y sin respiración Antes de entrar en mis sueños y cambiar mi rumbo hacia tu dirección No querías lastimarme No querías lastimarme Me querías matar Dices que me voy ahora, que aún estoy en tiempo, que puedo escapar Quiero hacer sol de mi mano para que yo corra hacia mi libertad Dime quién te dio el derecho de tomarte a pecho, el querer no salvar No puedes hacernos daño Y si estoy contigo es que yo quiero estar No querías lastimarme Ay, no querías lastimarme Me querías lastimarme Todo el mundo está muy sensible por la patina de tu mujer ¿Y tu amante ya se fue? ¿No? Está en la cama descansando por el espléndido trabajo que hizo con su señor ¿No? ¿Querías matar?